Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños No querías saber tanto Che qué hacemos Qué querías escuchar ... Dos palabras Pueden comprar, es un prano mismo para el amor y no estar, esta noche se pone el mar. Pueden comprar, es un prano mismo para el amor y no estar, esta noche se pone el mar. Yo no renuncio nunca, pero no pasa de mí, hoy mis besos se van a ensayar porque ese amor es así. Madre, madrón, te quiero vivir, madrón, te quiero vivir, madrón, te quiero esperar. Y tanta pena estar, es un prano mismo para el amor y no estar, esta noche se pone el mar. Y tanta pena estar, es un prano mismo para el amor y no estar, esta noche se pone el mar. Yo no renuncio nunca, pero no hay nada que hablar Hoy mis sueños se mueren en un bar de donde estás ¡Obrida! Márica noche, no puedo olvidar Márica noche, no me espalda Márica noche, no puedo esperar Y por la pena estar en su lugar ¡Márica noche! Márica noche, no me espalda Márica noche, no me espalda Márica noche, no quiero esperar Y por la pena estar en su lugar ¡Obrida! 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 Ok Bueno, nos despedimos chicos ¡Bravo! ¡Obrida! 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 Hicieron un tema, eh Igual los chicos tienen que saber Nosotras, las tías, Lourdes y yo tenemos que ir a dormir Porque ya estamos grandes Yo me acalambro Ella se olvida las cosas Se olvida la letra La tengo que mirar La tengo que mirar para que se acorde que es cantar Hay una que me olvidé Igual los chicos me hicieron acordar Una que hacíamos así Una que hacíamos así ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas una que hacíamos así? Sí ¿Cómo era? ¿Me suena? Bueno,. ... No. Estoy grande Así que, de a uno, de a uno ¿Cómo era? Si tú quieres bailar Y a nada sabrán Que este es el momento guacho ¿Sabes que no? El momento no me mata Uy, me muero Chipote Si tú quieres bailar Querrás, habrás Que este es el momento guacho Querrá bailar Tan, tan, tan Hoy tu sueño es real Tan, tan, tan Abre tu mente Tan, tan, tan Hoy tu sueño es real Uh, ah, ah, ah E, a, e Si tú quieres bailar Oiga, dos, la, dos Y, a, e Si tú quieres bailar Y, a, e Si tú quieres bailar Oiga, dos, la, dos Abre tu mente Te sentiré Estar Yo, que este es el momento guacho 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 De la, a, e Tan, tan, tan Hoy tu sueño es real Tan, tan, tan Abre tu mente Tan, tan, tan Hoy tu sueño es real Abre tu mente Muchísimas gracias Muchísimas gracias a la gente de Aich A Noé Gracias Mi chica del sonido que es hermoso Mi chica del sonido Mi chica del sonido A Javier Y a todos ustedes A las chicas un fuerte aplauso por favor Las chicas Están de la Academia Liza, Vera A locas de la Academia Maxi, La Loca Tía Pochola Max Ergunio Fernández Lourdes Fernández Venga ya chicos Vamos que empiece la fiesta Liza A A A A A A